hola mis amores como están bienvenidos a otro vídeo muchas gracias por estar aquí un día más bendiciones para todas espero que se encuentren bien muchas gracias por estar aquí el día de hoy es otro hall de la compañía shane que muchas gracias a las que me apoyan en este tipo de vídeo y yo sé que le puse unos recientemente pero estoy un poquito atrasada con estos vídeos y todavía me queda otro más así es que disculpa y gracias de antemano por el apoyo mis amores pues para no hacerle el vídeo muy largo le voy a comenzar de una vez y le voy a mostrar rapidito las ropas que estuve eligiendo entonces el primero es este vestido yo pedí dos vestidos rojos para ver cuál me iba a gustar más y miren este es el primero este me quedó muy grande es talla m miren las mangas hasta donde me llegan ustedes saben que las mangas están supuestas a venir desde aquí y luego así que me llegan hasta aquí me queda ese espacio y es cruzado y yo lo apreté lo más que pude pero todavía me queda ancho miren si fuera de otro size me quedaría así pero me queda un poquito grande miren cómo se ve en la parte de atrás así que no se ve bien entonces este yo no me voy a estar poniendo pero si se siente la tela muy fresca así es que yo voy a elegir en el size small a ver si me queda mejor que este porque está muy lindo la forma miren el siguiente es este miren que más que rojo es un color como burgundy y esta estela de expandes estira mucho es así como el otro negro que yo me pedí la otra vez se recuerdan y también tiene el mismo estilo aquí en la parte del lado pero el otro lo tenía de un lado este lo tiene de los dos lados que ustedes lo pueden escoger así como ustedes quieran y largo hasta arriba se hace y esto me gusta porque aquí disimula si ustedes tienen un chichito así como yo o lo pueden como poner así a un chavito y si lo quieren más corto también lo pueden poner las siguientes son piezas así como sencillitas que yo la voy a utilizar para estar en casa o para ponérmela así como que a diario o para salir por ahí al súper o esto y miren es esta blusita que se acuerdan que en el otro vídeo les dije que me habían encantado tanto la el material pues mire me pedí el otro color que es el que como un lila y también me pedí este otro que es como un un color coral así un rosadito medio sí coral entonces miren me lo estuve combinando con estos shorts que son así unas bermudas llegan hasta las rodillas están destruidas en la parte de aquí de la pierna y creo que se ve bien miren esto es un outfit que yo me lo pondría cualquier día como para salir al súper o donde mi madre o hasta donde mi suegra porque ya está caliente y se ve bonito cómodo y sencillito miren el jeans es así stretch como todos los jeans de shink y tiene bolsillos en la parte de atrás igual que los jeans así de largos miren qué les parece este outfit pues las siguientes cosas también son así como t-shirts y cosas bien sencillitas me lo voy a poner así con el mismo short y le voy a enseñar ahora el siguiente es este t-shirt miren qué bonito con este diseño de elefante que a mí me encantan los elefantes y son de buena suerte miren qué hermoso está este t-shirt por ahí se pueden ir con este a cualquier sitio así cómodo sencillo y bonito este lo pedí en size l porque corre un poquito pequeño y miren a mí me queda un poquito flojito pero no no tanto así como para hacer l eso significa que corre pequeño si ustedes van a pedir este pídanlo un size más de lo que ustedes usan y así se ve por atrás con el color así simulando estos colores miren este otro también en size l y miren me queda un poquito flojo pero no tanto porque también corre pequeño si les gusta este también piensanlo un size más está muy colorido muy de verano y sobre todo muy cómodo porque con este calor que hace aquí ustedes saben que uno ni desnudo se siente uno bien a veces andando en la calle miren pero se siente bien fresquecita me encanta esto también sencillita para estar así como a diario y salir a hacer los mandados que eso es lo que uno más sabe comer súper y cosas así siempre les digo eso porque es que nos está saliendo mucho ahora y miren se ve bonito con el color jeans y la siguiente es esta camiseta miren qué bonito con este diseño de abejita ya que se está usando tanto este diseño de abeja ahora en este verano en la decoración pero como yo no encuentro de esas decoraciones en la tienda entonces me decidí pedir esta miren para conformarme tal vez me da suerte y encuentro algo porque yo quiero poner abejitas en mi cocina entonces miren aquí dice leer y miren qué hermosa también estáis l y ya está así como un poquito estrujada no sé si lo pueden ver ahí porque ya yo la estuve lavando la lave y la hace que y bien está bonita no se encogió viene así pequeña porque corre pequeña pero no se estuvo encogiendo en la secadora y miren está muy bonita el colorcito así la siguiente es esta otra camiseta miren así muy sencillita también muy cómoda muy elegante con este diseño aquí mitad de flor del sol y mitad de mariposas está fresquita y la tela es 100% algodón también me la pedí en size l corte de fresca cómoda y sobre todo bonita por el diseño y los siguientes son estos shorts miren que vienen en un set de cuatro y me los tuve ordenando para estar aquí en la casa cómoda fresca sobre todo porque tiene un bolsillo me encanta que me puedo poner mi teléfono ahí o cualquier cosa que yo necesite llevar para el cuarto todo lo que tenga bolsillos ya ustedes saben que yo les he dicho que me encanta son así de té de algodón la tela y son fresquito esto viene en un set de cuatro y nosotros aquí vienen blanco gris y rosado y todos son iguales bien esto yo creo que se transparenta un poquito pero no importa porque yo lo quiero es para estar aquí en la casa para hacer los oficios y para estar fresca en este verano que que viene caliente caliente los siguientes son estas chanclas miren qué bonitas están con este colorcito de tie-dye déjenme ver no se ve ahí por la luz pero le voy a dejar la foto al al lado ya está yo me les puesto bastante de veces y son súper cómodas y esa tela chate la este material se siente así como de como de si fuera que ustedes están pisando en una nube y no pesan nada 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 mis amores así que si ustedes le gustan ordenen serla porque están bien económicas y bien cómodas hasta para estar en la casa pues los siguientes son tres cosas que estuve ordenando para mariela y les cuento que ella me dijo que quería un vestido negro para la boda yo le elegí este porque se ve bonito pero para que ella se dé el gusto de tener un vestido negro pero yo le dije que eso no se veía bien que ella fuera con vestido negro para esa boda porque ella es una niña y que lo guarde para otra ocasión pero miren está muy lindo tiene en sus detalles así en plateado y el vestido es como corto de agua de adelante y más larguito de atrás tiene un vuelito bien bonito está muy elegante el vestido pero yo creo que para la boda no está como bien no se digamos el siguiente vestido es este mis amores miren este sí que está bello es un color así azul bebé azul cielo y tiene un lazo en la parte de atrás que viene ya hecho que bueno porque yo no sé hacer esos lazos así y miren trae un pin que se quita de ahí porque ahí no está bien entonces se pone más para arriba y se pone así miren qué lindo está también es largo de atrás y más cortito del frente y no se siente la tela así como que le va a dar calor se siente la tela bien buena este sí se siente un poquito caliente pero ese no le va a estar tocando mucho porque tiene un foco en la parte de abajo miren que también se siente bien fresco este lo pedí en talla de 9 años y miren qué lindo está a mariela le quedó bien bonito pero cuando ella se lo midió estaba en con un tajón y yo no la grabé pero ya la verán el día de la boda también le pedí las zapatillitas que vienen en el otro vídeo que les voy a hacer y por último para mariela le pedí este traje de baño miren qué bonito se ve así como grandote pero no le queda bien y lo que más curioso me dio fue esto que en la parte de los cenitos trae ya una conchita para niñas eso está como rarito no sé si yo se lo quite porque con esto se le va a ver como si ella tuviera cenitos pero no sé pero trae esto pues ustedes se lo quieren pedir a sus niñas que estén ya más grandecitas que mariela porque tienen el size para niñas más grandes este es size 150 y llegan hasta 160 o 170 no sé pero si hay un size más de este o dos seis más miren qué bonito como si fuera dos piezas pero no es dos piezas porque está pegado y bueno chicas esto fue todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarme ya yo estoy aquí como sudando la gota gorda porque está bien caliente y yo con este aro de luz aquí que me pues nada mis amores si ustedes le voy a dejar el código en la pantalla y también en la cajita de descripción si este código si este código perdón no les sirve pues pueden utilizar el otro que es siempre love lenny para que se ahorren un 15% de descuento apúrenle y compren sus ropas de verano que esas son baratas económicas bonitas y ustedes saben que el verano no dura mucho entonces no hay que gastar mucho y además con mi cupón que ustedes pueden ahorrarte un poquito mis amores muchas gracias bendiciones y nos vemos en un siguiente vídeo yo estoy ya que me muero del calor